Además de generar y de aumentar, si nosotros apoyamos y fortalecemos las actividades que llevan adelante las cooperativas, que va a mejorar sus ingresos y la posibilidad de reciclar o reutilizar mayor cantidad de residuos, es evidente que vamos a tener menor remanente residual en nuestras trincheras y mayor vida útil a las inversiones que se hagan de ahora en adelante. ¿Se pone a la persona por delante antes que nada? Evidentemente, se trata también de considerar la situación social, las situaciones económicas y tenemos que apoyar, es un sector de la sociedad que muchas veces sufre de muchas necesidades y que es muy importante en la cadena ambiental y en la calidad ambiental que le queremos dar a Salta. ¿Cuántas cooperativas asistieron hoy y cuántas son las que van a ser beneficiadas con esta firma? En el vertedero San Javier trabajan tres cooperativas, son 143 familias distribuidas entre ellas tres y son las que van a continuar llevando adelante esta tarea. ¿Cuáles son algunos de los puntos más importantes de este convenio? En primer lugar, ordenar las tareas. Nosotros, tal cual viene mucho a colación con las actividades que uno observaba de la empresa concesionaria, lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que ahora vamos a trabajar en el reordenamiento tanto administrativo pero también operativo. Y entendemos que había mucho desorden, si bien ellos están organizados en cuanto a los turnos, queremos destinarle un lugar específico para que puedan tener mayor rendimiento su trabajo y mayor seguridad también, evitar el ingreso de personas ajenas por seguridad y porque también hay que mantener un orden y respetar el trabajo que llevan adelante las cooperativas. Entonces, se han focalizado las actividades en ese punto, el acarreo de las bolsas para que tengan mayor facilidad para el retiro y la comercialización de las mismas, la mejora de las infraestructuras, ver de instalar o de reacondicionar los baños y las duchas para que ahí los beneficiarios puedan higienizarse. Y también tenemos previsto la construcción de un ZUM donde puedan llevar adelante sus tareas de manera mucho más cómoda.